Bueno, el cuento de hoy es muy simpático. Se llama El Indio Vivo. ¿Vieran qué divertido? Aquí les va. En la tranquilidad de los pueblos y de los vallecitos de tierra adentro, hay también gente que se aburre. Aquella quietud que para algunos es la gloria, para otros es aburrida. Y eso les pasaba a los dos amigos estos que vivían en San Isidro hace bastantes años. Hace tiempo San Isidro era un pueblito insignificante, y estos dos carajos vivían ahí. Solo vivían de vagos. No les gustaba trabajar, pero sí les gustaba parrandear y andar en fiestas. Y un día, ya aburridos de aquella vida de vagos, se juntaron para ver qué hacían. Hombre, Atanasio. Este es una tontería. A mí me tiene aburrido esto. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? Hombre, busquemos qué hacer. Aquí solo se puede escoger café, y eso es aburrido. Estar todo el día escogiendo café para ganar una nada. Oye, Atanasio, ¿y por qué no nos vamos a otra parte? Hombre, es buena idea. Tengo una buena idea también. Oye, ¿por qué no nos llevamos una sotana del cura y nos vamos por ahí, por las montañas? Vos te disfrazás de cura y yo soy tu sacristán. Hombre, perfecto. ¿Cuándo nos vamos? Pues en cuanto le robemos la sotana al cura. Hoy mismo en la noche me meto a la casa a curar. Hoy mismo. Dicho y hecho, aquella misma noche, cuando todos en el pueblo dormían, se subieron a la tapia y Atanasio se brincó dispuesto a robarse la sotana. Al ratito estaba de vuelta. Agarra, Juan. Agarra. Ahí va la sotana. Cuidado, se te cae. Ahí va, ahí va. Aquella misma madrugada salieron del pueblo los carajos rumbo a la montaña. Juan iba disfrazado de cura y Atanasio era su sacristán. Como les digo, se las daban de muy vivos. Vas a ver cuántos pichos encontramos. Chanchitos, patitos, chompipitos, realitos. Y celebremos una misita y nos cargamos. Claro que sí, claro que sí. Pero ve, Juan, necesitamos un ayudante. Vos como cura tenés que decir la misa. Yo como sacristán te ayudo. Exacto. Pero necesitamos otro que recoja la limón. Hombre, tal vez encontramos algún carajo más adelante. Sigamos, sigamos. Subieron y subieron por las montañas en busca de algún pueblito donde bajar y engañar a la gente. Y en el camino encontraron a un indio que estaba picando leña. Se le acercaron y... Buenos días, hombre. ¿Hay algún pueblo cerca por aquí? Pues sí, hombre, ahí nomás a la vuelta y la montaña hay uno. Se llama Tierra Colorada. Ah, magnífico. ¿Y el curita viene a decir la misa? Sí, viene a decir la misa. Pues aquí tiene tiempo de no venir ningún curita. La gente se va a alegrar mucho, mucho se va a alegrar. Oye, mi indio, ¿no te gustaría venir con nosotros? Pedro, el curita necesita otro ayudante. Pues ya, y pues, y como que sí, pues. Siempre que se trate de ayudar al señor cura, claro, hombre. ¿Quieren ir al pueblo? Sí, vamos por el pueblo. Y si es posible, nos paramos en alguna casita. Tal vez nos dan algo de comer. Es como con semejante cártel presentación del cura. ¿Cómo no los van a...? Si aquí la gente es buena. ¿Sí? Sobre todo con los tatacuras. No les niegan nada, hombre. ¿Estás seguro? Ah, sí, yo les digo yo, pues. Yo ya estoy listo. Cuando ustedes quieran, los vamos. Pues vamos, adelante. Adelante, vamos. Y ahora eran tres. Juan, Atanasio y aquel indio que se habían encontrado en el camino. Juntos se fueron por unos caminos que solo el indio conocía. Llegaron a la orilla de un río y... Ya falta poco para llegar. Tal vez no nos coge la noche. Si no llegamos, podemos dormir en el camino. Sí, es que aparta el camino es más largo, ¿ves? En bestias se llega más ligero. Aquí acaba de pasar una bestia. ¿Ah? Sí. Uh, sí. Y es tuerta y chinga, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué sos adivino, acaso? Yo sé lo que le digo. La bestia que acaba de pasar aquí el río es tuerta y es chinga. Las bestias tuertas y chingas dejan el rastro en el río. Apostemos que esa bestia es tuerta y es chinga. Y no a ir largo. Si quieren, apuramos el paso y la alcanzamos, ¿no? Hombre, indio, corramos y alcancémosla. Ajá. Quiero ver si es verdad lo que decís. Vamos. Vamos, pues, vamos. La alcanzaron en un recodo del camino. Y cuando vieron al animal, el cura y el sacristán se quedaron con las tapas abiertas. Uy, te jodí, indio, es arrecho. Es adivino. En realidad esa mula es chinga y es tuerta. Se lo dije, es un tuerta y chinga, ¿eh? Ay, ¿cómo hiciste para saber que era tuerta y chinga? Bueno, dijéramos por el caso, en el agua no dejó el rastro. Si hubiera tenido cola por el caso, hubiera dejado el rastro. Como era chinga, no lo dejó. Ay, ¿cómo hiciste para saber que era tuerta? En el agua dejó el rastro. Eh, ya fregaste. Sí, hombre. Bebió más por un lado que por el otro, hombre. Por eso supe que era tuerta. ¿Quién dio más carajos? Al rato le escogió la noche. Llegaron a una casita y les dieron una tortilla y un huevo duro. Como no ajustaba para los tres, decidieron... Bueno, durmamos un rato. Al que tenga el sueño más bonito, ese se come la tortilla. ¿Entendido? Con vez de viaje, estamos claros, entendidos. Durmamos. Durmieron y en la mañanita se despertaron. Bueno, a ver, pues. La que ha tenido el mejor sueño, ese se come la tortilla. ¿Qué soñó usted, señor cura? Ay, yo soñé que un coro de ángeles me llevaba al cielo. Yo soñé que llegué al cielo y San Pedro me abrió la puerta y entré. Y vos, indio, ¿qué soñaste? Pues ya, pues yo soñé que a medianoche me dio hambre, ¿verdad? Y que me levanté a comerme la tortilla. Ah, ah, ¿te comiste la tortilla? Pues ya, como que yo estaba soñando, ¿verdad? Pero creo que como que me la comí, pues. A ver, a ver, ¿dónde está la mochila? A ver. A ver. Aquí está. A ver. Jodido, la tortilla no está. ¿Quién dio más carajo? Este no fregó. Pero bueno, falta el huevo. El huevo va a ser comido porque mejor hablo en latín. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo? Por el que mejor hable en latín. Por el que mejor hable en latín. ¿Cómo es eso? Ajá. Ahora sí ya me fregaron. Me fregaron. Pues latín, hombre. El idioma que se hable en la misa. Ah, el idioma de la misa. ¿Cómo será eso, hombre? A ver si me van a ganar. Bueno, bueno. Aquí está el huevo. A ver. Que comience el señor cura. Ok, mamá. Que comience el curita. Que comience el curita. El cura cogió el huevo y quitándole la cáscara dijo. Luego el sacristán coge el huevo y echándole sal, dijo. Y entonces el indio, tomando el huevo, se lo traga y dice. Ya, amigo, se hartó el huevo en un solo bocado. Francamente, Juan y Atanasio estaban arrepentidos de haber llevado a aquel indio que resultó más vivo que ellos dos juntos. Ve, dejemos este indio jodido aquí. Sí, porque si no nos morimos de ámbito. Carajo, una fiera. Nos dejó sin comer. Bajemos al pueblo nosotros solitos. No nos conviene llevar este indio. Hombre, Dios. Sí. Vamos a bajar al pueblo solo, ¿viste? Como quieran. Ve, si me necesitan, ya saben que estoy a la orden. Oíme, Dios. ¿Cómo te llamás por si te necesitamos? ¿Que cómo me llamo? Ajá. Ustedes muchos preguntan. No puedo decirles nada. Lo único que les digo es que mi nombre está en el credo. Me llamo Ignacio. ¿Inasio? Sí. ¿Inasio? Sí. Hombre, no hay ningún Ignacio en el credo. En el credo no hay quien que se llame Ignacio. ¿Cómo no? Ah, no. En el credo está mi nombre. Ignacio me llamo y salgo en el credo. No aparece. Busquen y busquen. No menos se llaman a la gana. Señor cura, ¿usted conoce bien? Está muy bien el credo. Búsquenlo. La van a ver. Bueno, ahí los vemos. Los vemos. Allí afuera. Voy a buscar este nombre. Voy a buscar ese nombre en el credo. A ver, a ver. Creo en Dios, Padre, todo porredoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació. Y nació. Es verdad, hombre. Y nació. Sí, hombre. El indio no decía mentira. Su nombre estaba en el credo. ¿Sí? Qué viveza de condenado. Juan y Atanasio siguieron solitos. No, hombre. Vamos solitos, Juan. El indio es paloma. El indio es paloma de viaje. No. Ah, sí. No bruño. Es sin Dios. Carajo, hombre. Nos envolvió como quiso. Vámonos. 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 Auténtico, Huicho. Otro día les voy a seguir contando las aventuras de estos dos carajos. Este está como la serie aquella del gato colindre, ¿no? Cuando le agarra, le agarra. ¿Verdad, Huicho? ¡Hay un momento! ¡No bye! ¡No! 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 ¡No!